mis amigos vean ustedes la forma en que se limpia aquí en estos lugares ya de eeuu un robot ustedes no lo maneja nadie pero va siguiendo su rumbo el limpia aquí el piso de este lugar y vean ustedes nadie lo está manejando está robotizado ahí va se va dirigiendo mira ya va a chocar con la persona y se cambia vean ustedes automáticamente este vehículo es un robot nadie lo maneja chocó con la persona y ahí va vean ustedes automáticamente es algo que la tecnología tiene en este lugar vean ustedes básicamente es un robot que él está haciendo todo el movimiento vean ustedes si va a chocar con la persona se detiene y cambia de rumbo básicamente está haciendo el trabajo de una persona y la persona pues está ausente en este lugar ahí va mira muy precavido se detiene y sigue su marcha así es mis amigos como aquí en eeuu ya las cosas están cambiando sustituyendo al ser humano aquí lo voy siguiendo yo porque parece mente que alguien lo va conduciendo mire ahí agarró la curva y ahí sigue se metió por acá y ahí va a seguir y va a limpiar todo el negocio acá y ahí se detiene básicamente va a ser ahí una reestructuración de ruta yo creo me sorprende no porque empezamos en un momento que no podía ser práctico esto ahí sigue ven ustedes él va solito un robot mis amigos sigue limpiando se detiene cuando hay algún obstáculo y básicamente es la forma que funciona así es mis amigos los dejamos entonces con este vídeo saludo para todos les habló salvador mejía suscríbase a mi canal saludo para todos bye bye